Dicen que es la candidata más joven en esta contienda electoral 2018, incluso de todo el país. Se trata de Paola Adriana González Dávalos. Ella cuenta con apenas 18 años de edad y en redes sociales circula que quiere ser presidenta municipal de Tepatitlán, uno de los municipios más importantes en la región de Los Altos, en Jalisco, y con 150 mil habitantes aproximadamente. Con su figura esbelta y su sonrisa cautivadora, el partido Encuentro Social la habría propuesto. Aprovechó sus atributos que dicen no solo son físicos, sino también en cuanto a preparación, inteligencia y madurez, y lanzó como candidata a esta joven de 18 años en alianza con Morena. No cuestionamos la capacidad de esta joven para encabezar un proyecto de esta naturaleza, y más si analizamos que existen alcaldes corruptos no tan jóvenes en Jalisco y en todo México, además de que lógicamente estaría asesorada y acompañada de personas con experiencia en la política y en la función pública, porque no es fácil ser representante de todas las áreas de un ayuntamiento. Lo que sí nos preguntamos es si es viable arriesgar a una joven como ella a que enfrente los problemas tan serios de inseguridad que se viven en esa zona, donde el crimen organizado acecha y amenaza lo mismo a policías, directores de seguridad pública, regidores o a los alcaldes o presidentes municipales. Esperemos que los partidos que la postularon y avalaron hayan pensado no solo en una cara bonita e inteligente para ganar votos, sino también en las responsabilidades y riesgos que implica que una joven de 18 años encabece una presidencia municipal.